Podemos ver a lo lejos una especie de marea naranja, todos con un mismo sentimiento y es celebrar también el cambio de trono máxima Guillermo, los nuevos reyes. Y ahora vamos todos a el río Ice, donde allí van a ser la navegación real. Y tras una recorrida por el río Ice, que están llegando los reyes de Holanda, Máxima y Guillermo al Teatro de la Música. La gente a los gritos, suenan las trompetas. Esperadísimo momento tras una parada en el concierto de Armin Van Buren. Llegan los reyes para ofrecer su cena de inauguración de este nuevo reinado.